Neuquén, Ciudad Capital, Noticias. No quería estudiar. Por mi hijo, me dijeron, papá, estudia. Yo no quería estudiar. Ah, después de viejo. Oye, estudiar hijo. No, dejate de joder. Y bueno, acá estoy. Gracias por mi hijo y mi hija. Mi hija que es la Marta, que le digo. Y por mi nieto que tengo. Abuelito, abuelito. Yo estoy estudiando, voy a cuarto grado. ¿Cómo no vas a estudiar vos, abuelo? Bueno, acá estoy. Estoy muy contento que terminé la escuela después de viejo. De joven no pude porque le di una mano a mi viejo para laburar en esos tiempos. Y gracias por mi maestro, don Luis. Luis me decía, vamos Luis, vamos Luis. Yo llegué a la escuela, medio tarde pero seguro. Sí. Sinceras palabras de don Coñaqueo. y a través de él, demás egresados, que se le va otorgando hoy el reconocimiento de la adquisición del conocimiento, lleva implícito la búsqueda de un objetivo importante. que se va a ir logrando en la medida de que como don Coñaqueo tengan el valor, la decisión, el apoyo familiar y esas ganas de poder superarse. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Todo lo que uno adquiere como conocimiento, como formación, como capacitación, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede alquilar, nadie te lo puede vender, nadie te lo puede arrebatar, porque forma parte de tu propio patrimonio personal. Yo más que agradecerles, les hago un reconocimiento, porque no tengo nada que agradecerles. No voy a agradecer algo que hacen por ustedes. Sí podría decir que me siento mucho mejor intendente cuando veo agentes municipales que se preparan más. porque se preparan más para la vida y en el aspecto laboral yo le voy a sacar un poquitito el jugo más. Porque están aprendiendo, porque se están capacitando y aprender y capacitarse siempre facilita la tarea. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras.